Este mediodía agregamos un resultado positivo, otro caso importado y se trata de una persona mujer de 52 años que ingresó a Estados Unidos y que está siendo atendida. Otro caso positivo es una persona varón de 70 años que también llegó de Estados Unidos, por lo tanto se considera caso importado. Resultó positivo, de alto riesgo por su edad y otros padecimientos y está siendo atendido. Tenemos entonces el siguiente balance, un caso en vías de recuperación importado, un hermano fallecido importado y dos positivos importados que están siendo atendidos. Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso y todos en buenas condiciones, gracias a Dios, 14 personas que son contactos de los casos importados o que llegaron ellos mismos de otros países con brotes fuertes. Esperamos poder informar positivamente sobre ellos en los próximos dos días. Como se mantienen sin síntomas, estamos dándoles ese seguimiento riguroso, ese monitoreo preventivo y esperamos poder informar en positivo en los próximos días, dos días. En este momento no tenemos, bendito Dios, transmisión local comunitaria. Todos los contactos de los casos positivos se encuentran en seguimiento de acuerdo a los protocolos de nuestro país. Todos, gracias infinitas a Dios. Un hermano fallecido importado el caso, un hermano en días de recuperación de alta importado el caso. Si no me equivoco fue miércoles 18.1 y jueves 19.1, si no me equivoco voy a precisar. Y los dos casos positivos importados que estamos reportando en estado de alto riesgo, la persona varón de 70 años, quien llegó de Estados Unidos y la atendiéndose y la persona mujer de 52 años, que también llegó de Estados Unidos y que está siendo atendida.